hola a todos vamos a ver estos aros la referencia pm 07 mil 785 son estos de aquí de oro amarillo como veis en oro de primera ley tienen un tamaño de 19 milímetros aquí aquí son 19 milímetros y 2 milímetros de lo que es el tubo en la forma está como os he dicho ahora mismo de tubo y me gusta mucho este tipo de cierre es diferente del tipo de halles desde palanquita este cuando lo ponéis mucho más mucho más cómodo es escuchar ese ruido y es cuando se cierra aquí tenéis la marca de contraste y de fabricante para garantizar su calidad y mirar la forma que tiene lo que es el dibujito a ver si podemos acercar un poco la cámara y lo veis un poquito mejor si se aprecia esto lo que se conoce como forma de espiga es como algo un poquito más distinto a lo que son los aros de toda la vida porque la forma sigue siendo la más de la forma de tubo y el tipo de cierre que es genial pero lo que tienes como un ligero grabado que le da un aspecto así un poco más distinto y bueno eso es todo si tenéis algún tipo de duda o que es algo más estamos a vuestra disposición recordad que lo tenéis al 20% de descuento un saludo